Buenos días de miércoles 16 de mayo, hoy es el cumpleaños de mi prima, muchos besos Mario, espero que pases un súper feliz día. Y nada, son ya las 12 y media de la mañana, ya tengo listo todo el piso, ya tengo hecha la comida y ya he hecho el planning de los 30 días de ejercicio y es lo que voy a grabar, por eso me encuentro aquí en la habitación. He dejado a la nena en el salón con los loonies y me voy a poner en un momento a ver si me deja y yo grabo los ejercicios para que los tengáis. De todas formas, aunque yo el lunes os explique ejercicio por ejercicio lo que hay que hacer y los días que hay que hacerlo, de todas formas, yo luego por Instagram lo iré haciendo día a día con todos vosotros. Ya nos marcaremos más o menos una hora para hacer un directo y en el directo lo haré con vosotros. Yo creo que lo más seguro que sea sobre, pues esta hora, sobre las 12 y media a las 1, que es cuando más o menos Clara me suele dejar. Pero bueno, eso ya lo íbamos viendo ya un poquito más adelante. Como habéis visto hoy, tengo la semana que viene la entrevista, esta tarde tengo que ponerme en contacto con todos ellos para que me digan exactamente el día y cómo lo vamos a hacer. Así que estoy súper, súper ilusionada. Estoy deseando que lleguen las 4 de la tarde para poder llamarlo. En fin. Y nada, así que os dejo que voy a ver si grabo. Bueno, pues ya he terminado de hacer la multichocolate y como esto saldrá después os voy a enseñar la pintaza que tiene. Mirad. Bueno, la pintaza y lo riquísimo que está porque a Clara ha venido dos veces y le he dado a probar primero de la nata del chantilly y luego ya una vez terminado y le encanta o no. No paraba nada más que de abrirme la boca y que quería más, que quería más. Claro, también faltan 15 minutillos para que sea su hora de comer y claro, pues tiene hambre. Y a ella el chocolate que le encanta, pues vamos. Ha sido todo un éxito. Lo que no sabe es qué está haciendo ahora mismo. Ay, mirad qué graciosa. Estaba en su sillo. ¿Qué, mi amor? Así se tira ahora todo el día, hablando baba, tata, mamá, pero y muchísimas veces incomprensible. ¿Te como? ¿Te como? ¿Te como? ¿Te como? ¿Te como? Bueno, familia, os dejo que voy a quitarme el mandil y voy a recoger, voy a poner el horno porque mirad lo que tengo en el horno desde esta mañana. Pasta rellena a la carbonara. Lo tengo ahí para echarle un poquito de queso y ponerle un poquito y listo. ¿Qué es la cámara? Dile hola a todos. Toma. ¿El qué? ¿El qué? Ya está. ¿Ya le has hablado tú a ella lo que quería? Bueno, vamos a ver si la guardamos porque si no la niña, pues, es todo el rato nada que quiere cogerla así que nada. Vamos por la tarde. Ya está la pique durmiendo. Se acaba de dormir hace unos 10 minutillos y nosotros vamos a aprovechar para descansar también. Acabo de terminar de subir el vídeo para esta tarde a las 5 y media y luego vamos a ir a poner la vacuna a Kitty. No sé si podré grabar porque es que se monta un show que nos flipa. La gatita va a oler el veterinario y la te puede liar. En fin, bueno, vamos a descansar un poquito y yo luego a la tarde os voy enseñando. Bueno, pues ya hemos llegado del veterinario. Aquí vais a la susodicha, que ya le han puesto la de la rabia y le han puesto la pipeta antiparasitaria. Y nos han dado cita para el miércoles que viene a las 8 de la tarde que vamos a pelarla. Vamos a ver, porque para pelarla la tienen que asedar y no nos convence mucho. Pero es lo que le he dicho a Fran. Digo, bueno, probamos una vez a ver qué tal se nos da. Y... Bueno, vamos a probar este año a ver, porque es que es pelo y pelo y pelo por todos lados. Mirad, que nunca se quiere meter y hoy quiere que le abra la puerta, quiere irse a su casa. Pobrecilla, me da una pena. Es que lo pasa muy mal en el veterinario y eso que Fran se queda con ella afuera y yo entro y hago todos los trámites. Y luego nada más que la cojamos a ella para que le pinchen. Pero la pobre es que lo pasa muy mal, muy mal, muy mal. En fin. Pues nada, ya estamos aquí en el patio. La peque se está dando vueltas, pero la gata como veis, pues lo único que tiene es subirse. Así que vamos a subirnos, porque la pobre no la pasa muy bien. Así que nada, ahora os sigo contando. Veis que ya hemos bañado a la peque y se ha quedado mi madre y mi hermana como todas las noches terminando de vestirla. Y yo me he entrado, me vengo aquí a la cocina a prepararle la patria. Ya he metido el... porque yo antes de mañana lo dejo todo preparado. No sé si lo veis. Le he dado al microondas minuto y medio y yo me lo dejo todo preparado. Pero el desayuno declara y mi desayuno para mañana. Bueno, la leche. Luego ya solo faltaría echarle el café. Yo es que soy así. Me gusta preparar, preparar, preparar. No lo puedo remediar. Luego me criticarán por eso también, pero bueno. Hoy estoy un poco rara y rayada con todo el tema este del... de por todo lo que me vino de la depresión. Y no es que esté mal, no tengo ahora mismo síntomas, no tengo ahora mismo ansiedad, pero mi cabeza está empezando otra vez a volar. Y eso significa que pronto tendré otra vez otra crisis. Así es que... no sé. Esta tarde estoy muy tontilla. Sobre todo con Fran. En fin. Ya hablaré más extensamente, ¿no? En el vídeo que quiero hacer de sentimientos. Pero yo creo que es algo muy lógico, normal, que en todas las parejas no todo es bonito. A mí lo que me da muchísima rabia es todas estas youtubers que se ven súper felices con su marido. Te quiero, mi amor, a mí no sé qué. Perdona, tú nunca discutas. Amaba aquí con el tema. Y ya no solo discutir, porque yo en este caso con Fran no he discutido, pero simplemente cualquier acto a lo mejor pues que a mí me ha molestado. Pues simplemente a lo mejor que no haya pensado en mí. Por ejemplo, hoy lo que me ha pasado es que se ha bajado abajo a sacar a la gata porque habéis visto que cuando me ha llegado del veterinario, la he sacado para estar un rato en el patio y no quería, la pobre se quería meter para dentro, pero entonces la hemos metido. Y cuando han venido mi madre y mi hermana para bañar a Clara, lo he pillado a él y se ha bajado a... Se ha bajado al patio con Kitty y me ha dejado aquí. Yo he tenido que recoger el lavavajilla, he tenido que preparar el baño y la nena, he tenido que preparar la cena de la nena... Y la verdad pues estoy un poquillo encorajada. Pero eso no significa que no estamos bien o que no estamos mal. Pero ¿por qué la gente intenta vender una vida perfecta? Mi hijo son perfectos, mi marido es perfecto, la relación con mi madre es perfecta y la relación con todas las personas que me rodean es perfecta. Mentira, eso no es mentira. Eso es un cuento que tú te has creado en tu cabeza. Todos discutimos con todos y todos tenemos problemas y todos tenemos sentimientos y todos en algún momento nos podemos sentir que decíais que... Es que a ver... En fin, pero bueno, mira, ya en cierto modo, bueno, os voy a dejar por aquí. No sé si me veréis bien, pero mientras le voy a preparar la papilla que están terminando de vestirla y al final me van a pillar. Y nada, eso, en cierta manera, me ha venido bien. Eso vuelve con vosotros. Porque mira... Si veis, si notáis que... Aspiro mucho, es porque estoy ya empezando con la alergia. Y yo desde que estoy con la acupuntura, la alergia me da muy, muy, muy poquito, muy suave. No me tengo que medicar absolutamente nada, cosa que antes era todos los días de mi vida. Pero sí es verdad que tengo muchísimos moquillos y esto no doy mucho. Entonces, si me veis, pues eso. Que me toca mucho la nariz, porque suelo mucho, es por eso. Y ya estamos terminando la papilla. Ya me han pillado. Ya están las traes del salón. Y yo aquí haciendo la papilla todavía. ¿Esto para dónde? No se chupa. No se chupa. Pues... Papilla hecha. Y ahora a madera. ¡A la próxima de la abuela! Hoy a la peque le he puesto ya el pijama en manga corta y de pies cortos. Vamos. De pantalon... Mira. De pantaloncillo corto y manga corta. ¡Uy, qué guapa! ¡Qué preciosa! Mira los pies de mi bebé. Mira. Escuchad qué pies más perfectos. ¡Eh, gordito! ¿Has visto? Es que nunca te han visto los pies. Pero perfecto. Eso sí, le huele un peste. Ahora no. Claro, porque la hemos bañado, pero le huele un peste. Mami, que quiere su papilla. ¿Quieres papilla? Venga. Vamos a ponerte la princesa Sofía. Es que para que se tome la... Vamos. No para que se tome la papilla lo necesita, sino que yo le pongo la princesa Sofía pues... Mientras cena. Como plan... Tradición. Mirad la gatita. Ahí está. Hoy está todo tranquila. Se ve que la vacuna le ha hecho efecto. ¡Gatita! ¿Y sabéis qué? El miércoles que viene vamos a pelarla. ¡Fuera pelos! Me encanta porque es que vosotros sabéis lo que es estar quitando pelos de todos lados. En fin. ¿Y mi Luni? ¿Mi Luni? ¡Luni! ¡Princiosa! ¡Uy, mi Luni! Que está durmiendo. ¿Ves? ¡Hola! ¡Hola, mi niña! ¡Ay, ay, 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 ay! Ella que llega aquí al piso y se acuesta aquí. Le tenemos así una colchoneta y se acuesta ahí y se pone a dormir. Y cuando vea a mi madre que se levanta, pues entonces ella se levanta ahí para irse. Es una fenómena mi Luni. ¿A que sí? ¡Muay! Bueno, os dejo que le voy a apanar a la niña, la princesa Sofía. Pazaná. Que está م Que está macios que le vas a enjoying, o sea? hola familia buenos días de jueves 17 de mayo hoy tenemos una mañana movidita porque tenemos que ir a la policía que nos vamos a sacar y vamos a renovar el dni y y claro pues antes de irme quiero dejar todo el piso arreglado pues por si acaso se nos alarga la cosa allí porque ya sabemos que tú llegas allí pero no sabes cuándo vas a salir a ver la gatita que ya quiere que le abra el grifo y que la semana que viene batería sin pelo qué alegría y nada familia pues eso que voy a ver si desayuno son las nueve y media de la mañana hoy me despertaba a las 8 y 20 pero no me podía levantar y me levanta a las nueve y arreglar salón ya y lo del desayuno y nada ya despertaría la pegue para darle a ella también subir y en marcha por cada día y media viene mi madre por nosotros con el coche así que nada os dejo que tengo una hora para terminar de arreglarme de arreglar el piso y de arreglar el pequeño me dará tiempo ya estamos en el coche de la abuela que vamos ya camino a la policía ahora nos enchironan allá los tres imaginaros a los cuatro bueno la niña no vamos cuatro pero la niña no creo que me dan chirones mamá y ya y a sol allí con ella hoy quería yo con la niña imagínate y nada mi hermano ya me que no cumple el carnet pero ya hemos dicho de adelantarlo y como mi madre le cumplía ahora pues vamos a los tres juntos es que aquí todo en familia ya sabéis y aquí no podemos ir uno solo no todos juntos para que vamos a estar dando viajes pues ya que va a una poco mira mi peque jesús mi peque con sus piernas al aire esta mañana cuando la he cogido ya sabéis que anoche le puse el pijamilla de corto y esta mañana cuando la he cogido tenía las piernas calentica calentica digo si es que desprende mucha calor a mi bebé bueno ya escucha que normalmente cuando vamos en el coche mi madre no llevamos música o si llevamos llevamos el radio anduja y mira el musicón que llevamos hoy esto quién es jose no sé quién no sé quién ese bad money o ese nada os dejo que yo voy muy feliz a la policía veremos a ver cómo salgo un beso ya tengo toda la documentación vamos a ver cuándo nos toca cita aquí está mi mamá mi niña y mi hermano mi hermano es que no quería que grabara aquí en la policía porque dice que ya no graban ellos él está muerto de la vergüenza la niña no mira la niña clara y ya con el monedero y la abuela de ninguno bueno superfili ya con cualquier tarjeta superfili muy 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 bueno bueno no nos han chironado a ninguno mirad está aquí mi niña conmigo no nos metió presa y han sido rápidos porque mira yo tenía la 11 mi madre tenía la 11 22 y hemos salido y 28 cosas así y eso que hemos tenido que ir a que mi madre se echará otra foto porque qué malos son que malos que si tenía brillo decía brillo no mancha que tenía mancha la foto decía y que no valían hemos tenido que ir a un fotógrafo que se echar otra foto vamos estamos locos o estamos locos si son unas fotos que más da si las va a escanear si las va a poner blanco y negro que no se le va ni a ver ya pues nada yo creo que lo hacen por joder pero en fin y nada vamos ya camino por el coche que mi madre ha aparcado en el quinto pino ella ha dicho yo lo aparco seguro pero claro haré que andar escucha escucha como lleva el tito a la sobrina claro como la reina la niña y va a llevar a clara clara vamos como la reina voy en la ciudad sin ley por cierto mamá hemos visto a dos que se le acaba la policía es por solo metido en un coche y eso donde se lo llevarían a la juzgada así que hemos visto dos delincuentes bueno familia que os dejo que que habla clara en estos días y sepa de lo que diga así tú el día bueno luego nos vemos ya pues ya hemos llegado al piso son las 12 y cuarto bueno hemos llegado hace una chiquitilla y ya le cambié a la niña los zapatos y es que no ha entretenido también la vecina no me he encontrado con dos vecinos me está cascando y mirad son las 12 y cuarto como he dicho y como no sabía que hora iba a terminar pues me he dejado el caldo de la sopa sacado nomás que para luego echar en los fideos y nos hemos llegado a los 20 euros y he comprado estos me han costado 3 euros mirad no sé si la habéis visto en otros tutoriales o en la tele hola familia buenas tardes son las 8 y cuarto de la tarde tengo a la piquita perdonad que no he grabado nada en toda la tarde tampoco es que haya hecho nada esta tarde y os cuento porque no he hecho nada si clara me deja este mediodía después de comer en cuanto me he acostado a clara y me he sentado aquí en el sofá clara pero que quieres los pies de mierda que tiene pues este mediodía cuando hemos terminado de comer y he acostado a clara me he sentado aquí un ratito y he empezado a ahogarme a tener un ataque de alma bueno pues me he echado el ventulín como siempre como yo suelo hacer bueno pues me he tirado toda la tarde que no he podido dormir siesta y llevo toda la tarde con unos temblores horribles muy 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 nerviosa con el nudo en el estómago muy 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 floja mucho 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 no tengo fuerza ni para levantarme a ir al servicio entonces perdonadme que no haya grabado pero es por este motivo que no he podido hacer otra cosa no he podido hacer nada nada más que estar tirada aquí en el sofá parezco una inútil o por lo menos hay veces que me siento así porque yo soy muy activa y no me gusta estar aquí en el sofá y cuando me encuentro así todo mal pues me parezco una inútil en fin bueno que simplemente quería decir eso hoy no voy a bajar al patio y la comunidad ahora después cuando venga Fran del Inglés que baja él si quiere a la Kitty yo no tengo ganas ni fuerzas le he escrito a mi madre y viene para acá o se va a venir un poquillo antes porque Clara necesita mucho y no para de un lado para otro y no le puedo seguir el ritmo de verdad que no en fin luego me despido de todos vosotros y no y no